El manco decía que la técnica del timo no ha variado desde los tiempos de Cervantes. Siempre ha habido pícaros e incautos. La gente necesita creer en algo. Nosotros nos aprovechamos y les damos ese algo. Son 40.000 por sesión, hay que pagar el tratamiento completo por adelantado y no aceptamos tarjetas. Cada minuto nace un incauto y cada tres se le engaña. Con la edad el viejo había perdido facultades, pero su cabeza funcionaba a la perfección. Hablaba por los codos. El timo es como el billar. Calculas bien la jugada. No pierdas de vista las bolas y nunca subestimes al incauto. Así puedes pasarte la vida jugando. O si tienes suerte, puedes encontrar un mirlo blanco. El mirlo blanco. El incauto avaricioso y lleno de dinero. El golpe para retirarte. Una leyenda entre los timadores.